Final de infarto para los de Zidane, sufridísimo pase del Real Madrid a semifinales, en un partido polémico terminando el encuentro, la Juventus fue capaz de igualar el 0 a 3 de la ida con un doblete de Manzoukic, además marcando uno de los goles más rápidos de la liga de campeones, y con el gol de Matuiri tras un error de Keylor puso contra las cuerdas a los merengues. Un penalti en el descuento sobre Lucas Vázquez, que supuso la expulsión de Buffon por sus protestas, sirvió para que Cristiano marcara el gol del pase a semifinales al minuto 97 del partido cuando se acariciaba la prórroga, un final agónico para los de Zidane y que deja muchas dudas sobre el penal de Lucas Vázquez, catalogándolo como robo a la Juve en el Bernabéu, aún así si fue penal o no, lo cierto es, que no deja de ser un escándalo que se suma a otra más del Madrid en pase de clasificación. Bayern Múnich pudo mantener la ventaja de 2 a 1 conseguida en Sevilla, en la casa de los bávaros igualó sin goles en un partido que mereció ganar, sobre todo por lo hecho. En el segundo tiempo, James Rodríguez fue el primero en generar una opción clara de gol. A los 2 minutos cobró un tiro libre que pasó cerca del travesaño. Había sido falta de mercado, sobre Lewandowski, la cual le costó una tarjeta amarilla. Arjen Robben, Robert Lewandowski y Frank Ribery también fueron protagonistas con sus aproximaciones. En el segundo tiempo, Bayern Múnich administró el partido a su gusto. James se adelantó un poco y manejó todo. A los 62 minutos el colombiano tuvo su otra opción. Enganchó dos veces en el área y sacó un zurdazo con efecto que tapó el portero. Con este empate 0 a 0, Bayern Múnich avanzó a semifinales en la que enfrentará a Real Madrid, Liverpool o Roma. El sorteo será este viernes 13 de abril. ¡Suscríbete al canal!